Estamos muy contentos. Esta obra va a ser un cambio fundamental en la manera como viven y trabajan la cultura, los hacedores de ella, los que aprenden y luego la practican en Barranquilla, van a tener un espacio creado a la medida, didáctico, hermoso además, que nos invita a soñar con una ciudad que innova, que practica, que nos da vida a través de la cultura. Estamos muy contentos porque antes de que finalice el año la tendremos operando y será una gran sede de la EDA, al mismo tiempo tendrá un auditorio para eventos y vemos que también avanza la reconstrucción de la antigua fábrica de col-tabaco, lo que nos dará también la oportunidad de hacer ahí grandes eventos también. Así que este será un espacio cultural increíble para Barranquilla y me llena de orgullo saber que antes de que finalice el año los barranquilleros la podrán estar disfrutando. Este es un espacio que ha sido diseñado para la innovación, para la creación, para la circulación de todos los temas culturales y de ese concepto que conocemos como de economía naranja o economía creativa. Recordemos que además este espacio está inmerso dentro de un espacio en la ciudad que tiene múltiples actividades de orden cultural. Ahí tenemos el parque cultural aquí muy cerca, tenemos este es el sector del barrio abajo, tenemos el SENA también con temas de economía naranja que desarrollan desde ahí, de gastronomía. Tenemos el mismo sector del barrio abajo, es un área de desarrollo naranja. Y aquí confluye también la aduana. Entonces es un espacio dentro de la ciudad de Barranquilla que va a permitir que haya un diálogo entre toda esta actividad cultural y este principalmente. Será un espacio en donde los artistas podrán circular, mostrarse, crear, innovar y aprovechar algo que ha sido creado para ellos con todas las especificaciones técnicas y tecnológicas y que les va a permitir, por supuesto, sacar unos mejores productos. Gracias. 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 Es un remorso. Todas las patrones habían acabado sin mirar, es una baldosa con diferentes colores y es un concepto con el tema de los grados de Alcazabal y todo esto. Se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar. Antes de ir a la zona, eso es el primer nivel del otro. Hay que aprovecharlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.